Sí, recuerdo ese título, fue el año en que debuté, fue mi primer año como profesional y fue inolvidable porque por más que tuve muy pocos minutos esa temporada, lo sentí mío también, quiero demasiado a ese club y lograr un título es importante. Pero no es igual por la calidad de año que llevamos hasta el momento con LAFC, rompiendo cada vez más récords, no solo para el club, sino de la liga, entonces pienso que va a ser muy especial concluir ese año, ese buen año con un título. ¿Lo verías como un fracaso en no seguir adelante? Probablemente por la calidad de jugadores, por la calidad de equipo que tenemos, por la calidad del fútbol que estamos mostrando, porque hasta el momento los resultados avalan en el que hasta el momento somos el mejor equipo en números. Pero es nuestro segundo año, es importante lo que hemos logrado hasta ahora, no nos lo quita nadie, pero igual vamos por todo y tenemos hambre de ganar todo lo que se nos viene. La inteligencia, la cabeza fría, la hora de ir por cada balón, por cada jugada. Si ves el juego del Galaxy es un poco más directo que el nuestro, más buscando errores, un poco aprovechando oportunidades, un poco oportunista, por así decirlo, con jugadores muy peligrosos y con jugadores muy peligrosos. Entonces, si manejamos eso, si estamos concentrados, pienso que tenemos más probabilidades de ganar el partido con nuestras habilidades y con nuestro fútbol. ¿Cómo podrías comparar un poquito la batalla en el medio campo? Vas a estar tú con Leo, con Mark Anthony, pero enfrente está Jonathan, Lejet, que están encendidos también. ¿Cómo va a ser esa batalla en el medio campo que siempre es trascendental en estos partidos? Sí, son grandes jugadores, Jonathan, con una experiencia que todos ustedes conocen, todo el mundo conoce, pero somos un gran equipo nosotros, un gran medio campo, siempre que ha entrado ha hecho las cosas bien y llevamos un año encendidos, entonces hay que mantenernos y en este partido que es donde la pelota quema, hacer lo mismo. Gracias.